¿Cómo va el Bernabé Billo, no? Muy bien. Ya han puesto las baldosas de la parte de abajo. Han cubierto las torres ya. Explica el canal que sigues diariamente. La nave del madridismo. Un pedazo de friki. Pero bueno, yo también. La nave del madridismo. Yo soy el que lo veo. ¿Cómo es la intro? Muy buenas a todos, madridistas. Arrancamos en este viaje. Y siempre despega desde un sitio. Y dice, despegamos. Y como que empieza a andar. Y explica, suele ser verrabajo 360. Y luego entra adentro. No doy likes. Ah, me jode, eh. Te deberías de pushear ya un poco de... Yo creo que tú tienes que ser el que pone el comentario. Aquí los que no se pierden ni un vídeo de la nave del madridismo. Y un corazón de lo para abajo. Voy a poner el próximo vídeo, fíjate. Sí, que la gente ahora de este podcast vaya a buscar tú. Las lamas de abajo ya están vuestras. Ya están poniendo las puertas ya para entrar en el nuevo Bernabéu. ¿Está el techo hecho ya? El techo. Un parte aún queda más. Queda como cubierto el techo bien. No está del todo hecho. Va a ser una locura. ¿Qué contenido veis que sea en plan random? Vosotros me lo digáis. ¿Por qué veo esto? Pero os gusta verlo. Yo lo tengo bueno. Claro, no. Lo siguiente. ¿Cómo se comen a...? No puedes decir. Dilo, pero dilo de manera genérica. Yo veo a una persona que está dando la vuelta a España y Francia en bicicleta con su perro. Ah, pero dilo. Se llama Bebo, B-E-B-B-O. Y es increíble. Los vídeos son con una GoPro. Los edita con un portátil que lleva en la puta bicicleta. Con una placa solar que lo carga. Increíble. Y los edita en plan y los sube todos los días. Y todos los días salió de Almería, Cádiz, subió, tal. Y ahora va por el norte de Francia, casi Bélgica, en bici. Va con 3.000 kilómetros en bici. Tiene 100 visitas por vídeo. Me lo veo todas las noches. Qué barbaridad. Lo veo siempre, eh. No es coña. Todas las noches antes de dormir. Qué barbaridad. Y me deja relajadísimo. Yo veo cosas que a nivel de teoría no parece una puta mierda, pero me encanta ver reacciones a canciones. Joder, a mí no me gusta nada eso. No, siempre había odiado porque es como razón a canción. Bueno, la escucho yo. Pero es como que... A ver qué opina la otra persona. Pero incluso gente que me da igual, gente que no sé de quién coño es, una canción que me gusta. Me veo 8 razones a esa canción. Comiendo, me lo pongo de fondo. ¿Y qué opinas? O sea, ves una razón a una canción y... ¿Qué te paras a mirar? La letra. ¿Qué te paras a mirar? No, su cara, si le gusta de verdad o no, si he exagerado. Por ejemplo, si veo a alguien que... 5 canciones. La 5 hace... Dios santo. El coreano, ¿eso le tienes ubicado, tío? ¿A qué? El de reacciones, el coreano. Ese no me gusta, por ejemplo. No. Lo veo súper exagerado. Lo veo como... Siempre va a decir cosas positivas del vídeo. No me gusta. Me gusta que alguna vez diga... Me esperaba más. Claro. Alguna cosa. Y tal vez hay gente que sepa, bro. Sí. Que tú te escuches una canción que te gusta y vayas a alguien que sepa y te la expliques aún mejor. Y hay un baby que me gusta, que no sabe mucho, pero me gusta porque le gusta genuinamente. Tipo, le ves feliz y te contagias, tío. Pero tú ves un vídeo, te van a ir comiendo un vídeo de un pavo súper feliz, súper contento, que dice... Este perreo legendario. El mejor en eso era Ritchie. Cuando hacía sus reacciones. Ahora os para Ritchie. Hace, pero muy poca ya. Lo sube a OnlyFans, de hecho. Yo cada vez que veo alguna frase... Siempre ponen Instagram ahí, OnlyFans... Qué guapo, ¿eh? De repente, reacción, mamadita, y sigue la reacción, bro. No, pero me molan, tío. Yo veo canales de experimentos con Legos. Este cabrón... Que tienen millones de visitas. Eso es lo de, por ejemplo, para pasar un puente necesitan dos ruedas. Tengo pitos juntos a nosotros. No os podéis quejar que el mayor distribuidor de contenidos de las noches de 113 es presente ahí, ¿eh? Porque tú no sé cómo usas tu tiempo. Pero tú no paras de hacer cosas. No paras. Estás enfermo. Pero aún así luego ves una cantidad de mierda, tipo, vamos por la noche, a sofá, a hablar, no sé qué. Dices, mira este vídeo que he visto. Vídeos de todo tipo, de animales haciendo cosas raras. Cosas de Legos, no sé, piezas de cristal, deportes raros. ¿Youtubers con 12 suscriptores que dices tú? ¿Dónde encontraste, pavo? Mira, todos los vídeos, ¿sá que a él? Cada día pienso más que en ir el reptiliano.